Música Ven acá, tenemos a los líderes de la zona, ¿cómo están? Sí, sí, sí Música Y acá, ¿y a usted qué impresión le dejó el pasillo aquí? La verdad, me ha ayudado mucho a poder recordar la vida de Jesús Y, bueno, lo que hizo y, sí La vida, su crucifixión, su resurrección, la verdad, me gustó mucho Es famosa, es la estrella del canal de Corpus en YouTube Bueno, con esto tratamos por finalizar oficialmente el paseo a Tierra Santa Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!